No sé qué estás pensando Cuando llegues a cliente Tú me ofreces tu mano Delante de la gente No te has enamorado O no sabes qué se siente Que te ofrezca el cariño Y se vayan de repente Piensa que me da vergüenza Pero me he abandonado Sin explicación Rueda Por el suelo Rueda Dame más promesas Y mi corazón ¿Qué te ofrezca el amor? Amigos no Pero te adornan Hechos pasiones locas Quieres entregar mi corazón Amigos no Eso es una burla Piensa que me da vergüenza Ven y me ha abandonado Mi explicación Rueda por el suelo Rueda dame más promesas Y mi corazón Con los ojos volve a ser tan hermosa Y otra vez lo vuelves a decir Amigos, no Amigos, no Me fue de una noche Con los ojos volve a ser tan hermosa Amigos, no Eso es una burla Amigos, no Eso es una burla Amigos, no Amigos, no Amigos, no